¿Qué es Timoteo Macri, Vivero de la comunidad de Yavisa, Darien? Bueno, mira, en realidad pues para nosotros ha sido una gran experiencia en el día de hoy. Ha sido lo mejor que no ha podido pasar ver asistido a esta audiencia. Y pensamos que debe repetirse y ojalá se haga en la provincia de Darien para que nosotros podamos transmitir. El siguiente paso nuestro, ahora mismo vamos ahí ante los tribunales a demandar la situación, especialmente en cuanto a la tal indiscriminada de los bosques y del área del Parque Nacional de Darien. Soy Celia Sanjur, soy socióloga y estoy celebrando aquí en la montaña de Cocle el Día Mundial de la Tierra. Estoy feliz porque este ha sido un encuentro muy hermoso con muchos testimonios y recursos humanos de gente de distintas comunidades del país, donde vienen denunciando todos los atropellos que vamos sufriendo nosotros los panameños en materia de nuestros derechos humanos, nuestros derechos ambientales. Hay mucha impunidad en este país, hay que profundizar la organización y hay muchos recursos humanos dispuestos a la lucha. Así que celebro este día con optimismo.